Por estos días, 500 birraricas están haciendo un viaje a la zona sagrada de Viricuta, al Cerro El Quemado, y hacen un llamado a la renovación ecológica del mundo, el reportaje saqueado, el incierto destino del peyote mexicano, una investigación periodística que busca cuestionar al Estado mexicano, en específico a algunas dependencias, como la profepa, en cuestión de la protección a una planta sagrada como lo es el peyote, el jícuri para los birraricas, una especie que para este pueblo originario de México es sin duda un parteaguas y un punto central en la cosmovisión de la cultura. Muchas agrupaciones sociales, algunos fenómenos como el turismo psicodélico, han saqueado esta especie. Los invito a consultar esta investigación que ahonda en el fenómeno del saqueo, que cuestiona a las autoridades que no están protegiendo a una planta que no solamente tiene un valor cultural muy fuerte, sino que también es una especie endémica de México. Esto abre un parteaguas porque tiene que ver con cuáles son las políticas de protección ambiental, no solamente para el peyote, sino para otras especies que el Estado mexicano tiene identificadas como endémicas y con un valor natural muy importante, que además de todo esto son nativas de México, están en algún estatus de cuidado o protección y el Estado pues ni siquiera tiene datos. Gracias. 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 Gracias.